Bueno, os voy a presentar otra vez de nuevo, aquí está José Ortega Ortega, que es el abogado y representante de la... ¿Cuál es el cargo que tienes en la plataforma? Secretario. Secretario de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que, además de ejercer eso, está... es nuestro representante legal, nuestro asesor jurídico en el caso de esta casa y esperemos que también en el tema del barrio de aquí de Almenara para una serie de acciones que queremos tirar adelante para proteger las casas de la playa. El motivo de esta rueda de prensa es sobre todo para exponer en qué situación se encuentra la casa número 54 del paseo marítimo que en principio tiene orden de derribo para el próximo martes día 22 de septiembre vamos a hablar un poco de las acciones que hemos emprendido y ver si lo vamos a poder parar el derribo o no y también hablaremos un poco de la problemática de aquí de la playa y la posibilidad de hacer el... Pasa, pasa. Y la posibilidad de hacer el expediente de desafectación del barrio de la mar. Eso es una cosa que ya hablamos otro día en la reunión y ver que si los vecinos estaban dispuestos pues que emprenderíamos esa vía. Pues bueno, José.